y hola no que ni yo soy aunque el día de hoy estamos en frenec funking versión impostor ya vi la cantidad de suscriptores que me llegaron pero en serio llegaron un montón de golpe nada más me fui a la escuela cinco horas y ya llegó a 64 subs estoy muy feliz muchas gracias por eso vamos a grabar la tercera parte de frenec funking del modo del impostor y como vieron en el capítulo anterior y en la miniatura del vídeo y vamos a jugar de scale en hard y lo en el cuarto capítulo vamos a jugar la canción misterios qué es una mogus ahí a ver se puso complicado no me gusta mucho el modo pixel pero igual nos podemos cambiar las flechas ok 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 se ve bien creo que hay la mogu se está enojado ahí hay ande enojado pobrecito esperen creen que no por fin nos toca a griflen y a mí impostores ah no no puede ser no falla ahí aaaah que genial to 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 ok oh buen arduo buen arduo buen arduo bien bien ok ok se se puede bien eh tiene momentos difíciles pero de los épicos como este como este como este como este como este oh toma ven ven los momentos épicos que tiene ay no he fallado ok esta tranquila Oh, Wynarda, la canción ¿Qué? Estaba... Esto no tiene música Digo, no, música no Texto ¿Sabes qué? Lo voy a editar, estoy seguro que lo edito Y le pongo texto Oye, está muy buena la canción, ¿eh? Pero lo malo es que está muy tranqui Y creo que solo son tres canciones Y muy cortas Ok Se está quedando sin voz el Amogus ¡Ahí fallé! ¡No! Ok, se van poniendo bueno ¡Ah! Hice un sus Está buena la canción, ¿eh? Bien, bien, bien Creo que ya va a acabar después de esto ¡Ya acabo! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Soy impostor! ¡Soy impostor! ¡No! ¡No! ¡Qué Full HD se ve! Oh, es un remix Se escucha bien Lo que me toca Ser impostor Bueno, esta wick no está tan ¿Cómo se dice? Sí, bueno, tan difícil Pero pues Está bien, ¿eh? Esta debería ser la primera, mejor dicho Luego sigue MirahQ Y Polus Y en Polus ya pierdes ¿No? Cada vez bien así No, es que ya se acabó el mod Bueno, el mod, no Se acabó el... Ah, se volvió el nombre ¿Qué? ¿Así de fácil? No, el video apenas Lleva 6 minutos Bueno, Tanuki Yo soy Ángel Tanuki Y nos vemos en el próximo video Por cierto Acá tenemos que llegar A 15 likes Digo, no 10 likes 10 likes Se los pongo más o menos fácil 10 likes para esta canción Que sí me va a costar Pero un montón Así que, bueno Yo soy Ángel Tanuki Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!